Si, mi nombre es YouTube, es un nuevo video en... Nica, todavía no me entendí, para el canal voy a traer Un nuevo video para todos ustedes Bueno amigos, bueno amigos, hoy voy a traer Un nuevo video amigos, obviamente, para todos ustedes Hola amigos, hoy voy a traer un pequeño Pues un pequeño, eh Una pequeña solución o algo así Ya que, pues obviamente amigos En estos días como que había notado algo raro En el Fortnite y en si, de que no me Dejaba jugar online en las partidas O sea, si juego como multiplataforma, o sea No me deja jugar el squad público Algo así con gente random, con gente que no Conozco, no me dejaba porque de volar Me ponía un anuncio de El juego multiplataforma está desactivado Y yo como que me saqué de onda Pero ya lo solucionó amigos, obviamente amigos Voy a entrar al Fortnite Y pues les voy a decir lo básico que a ustedes Igual les puede aparecer también Que no los dejan jugar así Una partida que esté en publica así Gente así que no conozcanse una Y todo eso, pues voy a iniciar el Fortnite Ya que se va a iniciar rápido, no va a venir un problema Pues amigos, yo siempre notaba como Que algo amigos, cuando yo iniciaba sesión En la parte de abajo, siempre me decía Como un botón, en el botón de la Y O en el, como se llama, en el triángulo Para los de Play, me aparecía De iniciar sesión amigos, en la parte de aquí abajo Ahorita se los voy a mostrar, de hecho voy a iniciar sesión Ya que estoy iniciando el Fortnite, obviamente Se los voy a mostrar Y pues, en que inicia el Fortnite Y pues, la neta es, como que yo me saqué de onda Cuando me decía iniciar sesión, si ya tenía la sesión Iniciada técnicamente, ya la tenía iniciada La sesión, y pues la neta yo me saqué de onda Aquí, aquí pueden ver que ya acabo de iniciar el Fortnite Y aquí ya no me aparece, aquí aparecía Amigos, la opción, de hecho De hecho, en un escenso de Twitch Aquí se lograba ver que Ahí le tenía que picar A este, me aparecía este botón Pero aquí me aparecía Como en esto amigos Pero me ponía a iniciar sesión Amigos, ahorita ya, ahorita ya lo calé Y todo de que Obviamente ya puedo Obviamente ya jugar squad Así lleno, literalmente Así se los voy a mostrar De que ya Ya solucioné el problema Porque incluso ya no me aparece Ya no me aparece el anuncio Que incluso no podía ni ver Ni mi nivel, amigos Incluso de nivel de cuenta que tenía Porque me tapaba El de iniciar sesión Con la Y Y yo con que Yo me sacaba de onda Y yo porque decía Si yo ya inicié sesión ¿Por qué me pide aquí Iniciar sesión? Y luego cuando yo Quería jugar un juego así Público Y estando yo solo Así en público Que sea una gente random No me dejaba, amigos Siempre me aparecía El pum El anuncio Y el anuncio En estos días En estos días Antes no Pero en estos días Como que Me ha estado percibiendo Mucho ese anuncio Que de hecho, amigos La nueva temporada Se ve, chequen el código Carlos XT Pro Aquí en YouTube En la tienda de Forex Y no están apoyando a nadie Cualquier compra, amigos Ya se la saben, amigos Carlos XT Pro Yo en el palito Yete, amigos Cualquier compra Ya se la saben Que aún no me compro el pase Yo me lo voy a comprar En unos tres días por ahí Pero bueno, amigos Que ya Me está entrando a la partida Y pues van a ver De que me va a dejar entrar O sea, ni siquiera me aparecía La pantalla Ni siquiera de cargan Desde que ya estoy Entrando a la partida Sino de que ¡Pum! Me aparece el anuncio De una Y por la neta Ahí pueden ver Que ya está iniciando Que con el emparejamiento Y pues ya me voy a unir Con gente que es de PC De Play De etcétera, etcétera De Nintendo, etcétera Así que Ahí ya no va a haber ningún problema Y ya no me va a aparecer El anuncio Porque ya estoy Porque me di cuenta Cuando se me quitó Lo de aquí Ya pueden ver Que ya me está cargando Incluso esto no me aparecía Cuando yo Jugaba una partida así Con gente random Obviamente Como lo vuelvo a repetir Obviamente para no siempre Estar jugando solo Y esto y lo otro Y pues ahí está amigos Ahí está la gente random Para que lo confirmen Ahí está No tengo el micrófono ahí Obviamente no estoy hablando Pero ahí está amigos Ahí pueden ver que Como si nada Estoy hablando Estoy jugando ahí Con gente que no conozco Obviamente Y pues Les voy a traer Obviamente la solución amigos Así que Si a ustedes les aparece eso Todo lo que les dije Pues Obviamente amigos Siempre chequen lo básico Incluso lo que les dice También el Xbox De que Vamos acá en la cuenta Y nos vamos a ir a Privacidad y seguridad En línea amigos Obviamente nos vamos a ir para acá Y nos vamos a ir acá En privacidad de Xbox Y nos vamos a ir A la parte de aquí Personalizado Y le van a poner Obviamente amigos Se lo van a aplicar Personalizado obviamente Ah bueno Simón No me deja ahora Bueno Vamos a ver En vez de detalles Es igual Y vamos a irnos a Comunicación y multijugador Obviamente para mi Para mi perfil Le van a poner todo en permitir Y todos y todos Y todos y todos amigos Aquí Le ponen todo aquí En perfil también En contenido de juego Aquí también todos Esto y lo otro Es igual Y estado también Aquí es igual Esto es lo del perfil De hecho incluso Lo del nombre Si lo quieren cambiar Aquí pueden editar El nombre también El nombre de abajo Obviamente Pero pues ahí está amigos Ahí lo pueden ver Que eso es lo básico Acá está Incluso acá está el nombre De hecho Pero vamos a irnos a Configuración Vamos a ir a configuración De red Que esto yo no lo sabía Y la mayoría Lo tienen activado Por defecto Pero algunos no Tal fue mi caso De que yo no lo tenía Activado por defecto Vamos a irnos a Configuración de red Vamos a irnos a Configuración avanzada Y una vez En configuración avanzada Nos vamos a ir aquí En configuración de etiquetados Y van a etiquetar La primera de etiquetados DSP No Dice una DSCP Amigos Ahí pueden ver Que tendrás Y luego tienes que Reiniciar la consola Una vez Iniciarla Pueden activar Los dos también Porque incluso Los del Wi-Fi Y el otro Para protegerse Para qué rollo Pero acá está Para los condicionadores Y ¿Cómo se van a identificar Las prioridades de red Es algo así amigos Y la latencia Ahí está amigos Técnicamente Nada más le ponen ahí Reinician la consola Y técnicamente Se me solucionó El problema De Fortnite Así que Si o si Se los va a solucionar Para la gente Que no pueda jugar Con gente rana Con gente así Para que no juegue solo Y pues O para que los que busquen amigos También Ya que ahí está Es amigos Obviamente ahí Puedes hacer amigos Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial De Fortnite De cómo solucionar El error de Multiplataforma En sí Y nos vemos Dejen su buen like Suscríbete al canal Y nos vemos Ahora sí ya En la próxima Bye Chau